El agua en los sueños, significado. Soñar con agua turbia. Si en su sueño se encuentra inmerso en agua turbia, quiere decir que está desbordado por una situación o por sus emociones. Si sueña que hay una inundación en agua turbia, quiere decir que se enfrenta a luchas y emociones difíciles. Soñar con agua clara. Soñar con agua clara es un buen augurio y está asociado a un estado de armonía general en el que los problemas se resuelven fácilmente y el estado de ánimo es preponderante, es la paz. Beber el preciado líquido cuando está claro habla de cambios que suceden para bien. Si está frío, se relaciona con sorpresas positivas que estás experimentando en este momento de tu vida. Soñar con agua sucia. Si el agua está revuelta o sucia, se aconseja cautela. Debería reconsiderar sus decisiones y no quedarse atrapado en sus emociones negativas. Es posible que deba encontrar tiempo para clarificar su mente y encontrar la paz interior. Soñar con agua hirviendo. Si sueña que va a hervir el agua, es de buen augurio y le anuncia mucha suerte en los juegos de azar y loterías. Soñar con agua estancada. Si sueña que el agua está estancada y huele a podrido significa que va a ser engañado y se va a pelear con alguien. Soñar con agua de mar. Ver un mar agitado con oleaje y aguas turbias significa contrariedades, peleas familiares o enfermedad. Soñar que nada en aguas agitadas se presentarán obstáculos y momentos duros en los negocios. Si se ve nadando sin dificultad, está rodeado de buenas expectativas y se acerca el éxito profesional. Desplazarse por el mar anuncia un periodo de felicidad, euforia y plenitud. Soñar con agua de goteras. Soñar con una gota de agua significa que existen unos sentimientos que usted mantenía ocultos y que van a manifestarse. También podría tratarse de la toma de conciencia de algo relacionado con su estado emocional o de su relación de pareja. Soñar con agua de grifo o pila. Soñar con fugas o escapes de agua significa que no controla sus sentimientos y sus emociones. Es muy impulsivo y dice lo que piensa y siente y sin poderse controlar. Soñar con aguas tranquilas. Significa que viene en buenos tiempos y que está en paz con su espiritualidad. Indica serenidad, rejuvenecimiento y aceptación de uno mismo. Si están limpias y puras, es que esperamos lograr el éxito y la aceptación de nuestros semejantes. Soñar con agua de río. Ríos que tienen una fluidez y una transparencia suelen simbolizar nuestro estado emocional y nuestra capacidad para controlar los hechos en nuestra existencia. Una existencia en armonía y un sendero como corriente espiritual que nos señalará que estamos en el buen camino. En los sueños, los ríos son símbolos de la fluidez del espíritu y del conocimiento, de donde provienen las energías vitales. Definen el correr sin fin del amor y la magnificencia de poderes superiores a nosotros. Constante soporte para nuestras necesidades. Soñar que se está hundiendo en el agua. Si en su sueño se está hundiendo en el agua, significa que va a ser humillado por alguien y de una forma mala y prepotente. Si sueña que está caminando sobre las aguas, significa que logrará superar los problemas que se le presenten. Soñarse con una inundación. Soñar que una inundación y usted está relacionado de algún modo con esta espantosa situación es de mal augurio. Le anuncia enfermedad, pérdida de empleo, tendrá mala relación con su esposa o esposo. También representa pérdidas de dinero de su casa, de juicios o problemas judiciales. Muy bien, después de conocer los significados de soñarse con agua, ¿puedes decirme qué otro significado de los sueños te gustaría saber? Escríbeme en los comentarios. Ahora te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay varios temas interesantes que de seguro te van a encantar. Muchas gracias por seguirme y mirar siempre todos mis videos. Gracias.